5 cuadrangulares para los dominicanos el martes realizamos el plátano power nos vamos con Kansas y los Orioles, alta de la cuarta, Carlos Santana le pega fuerte por el right center field no la busquen más, el número 19 para Carlos Santana ayer se iba de 4-1, llega a 62 empujadas y batea para 2.25 y luego de un mes sin conectar de home run pues este es el segundo de la semana y parece que ha encendido los motores en esta recta final de la temporada vámonos con los Reyes y los Medias Rojas Nelson Cruz le habían mandado a volar la noche anterior por encima del monstruo verde y aquí enfrente a Eduardo Rodríguez y le conecta fuerte por el center field no la busquen más, el home run número 29 de la temporada para Nelson Cruz que como dicen por ahí en los comentarios, como el vino, mientras más viejo mejor cuáles serán los secretos de Nelson Cruz para pegarle de esta manera la pelota y fíjense porque en la quinta entrada retornaba y en esta ocasión le pega por el mismo Let's Feel y esta está del otro lado el número 30 de la temporada para Nelson Cruz que bateaba en este partido de 5-4 con 3 anotadas, 4 empujadas llega a 81 y es la octava temporada de más de 30 home runes también conectó su doble número 20 impresionante y otro que impresiona es Wander Franco de 3-0 tenía y esa racha pues peligraba y aquí negocia la base por bolas Wander Franco 37 partidos envasándose récord histórico en la liga americana y segundo para los menores de 20 años detrás de Robinson y este es Dani Santana que le pegaba con todo en la octava entrada no la busquen más el quinto home run de la temporada para Dani Santana que se lleva de 2-1 en este partido llega a 14 empujadas los Redsos lejos en el marcador pero los fans se disfrutan de todas maneras este tablazo cerramos con los Doyers y los Cardenales y el regreso de Pujols de vuelta a la que fue su casa en sus mejores años y fíjense las manifestaciones de cariño de jugadores y fanáticos y aquí el saludo de dos leyendas del béisbol y fíjense como devuelve el cariño Albert en la misma primera entrada le pegaba de línea por Letfield no la busquen más esta está del otro lado el home run 17 de la temporada para Albert Pujols en su regreso a San Luis y de qué manera el 679 de por vida para la máquina y esto no es casualidad cuando se nace para ser grande fíjense no se lo pueden creer los jugadores ni los fanáticos lo que estaba sucediendo en San Luis y así cerramos esta edición del Platano Power si te gusta este video gracias por compartirlo suscríbete a nuestro canal y nos vemos en una próxima